El señor presidente de la firma General Motors para hacer un anuncio muy importante que tiene que ver con un periodo muy difícil de historia económica mundial y que Argentina sobrellevó muy bien gracias a las medidas que tomó la presidenta, como la que vamos a contarles ahora. En su momento, a través del ANSES, se le había otorgado un préstamo a la firma General Motors para montar una línea de producción de un nuevo vehículo que se hacía con plataforma completa en la República Argentina y de ahí para su exportación. General Motors, en el año 2009, en su casa matriz, no podía financiar esta inversión y bueno, el Estado argentino, a través de la Administración de la Seguridad Social, hizo el préstamo que significó la incorporación de alrededor de mil nuevos trabajadores o mil nuevas familias, como decía el presidente, agregó valor, agregó exportaciones. En definitiva, fue un importante sostenimiento para la economía argentina durante el año 2009 y está dando sus frutos en el año 2010. Tal está dando sus frutos, que ahora vamos a ver los detalles, General Motors está cancelando anticipadamente dicho préstamo. A mí me gustaría referirme, antes de lo concreto, a dos cuestiones. Primero, la importancia de haber recuperado los fondos del sistema previsional para reorientarlos a la inversión productiva, al mayor empleo, a la producción de cosas concretas que además Argentina exporta, a diferencia de antes que las AFJP estaban en una verdadera bicicleta financiera jugando con los fondos de los trabajadores. Es una primera diferencia muy importante. Y la segunda, tiene que ver con un cambio conceptual. Ustedes saben que nosotros venimos sosteniendo en los distintos foros internacionales, la Presidenta viene sosteniendo el mal desempeño, el mal rol que han cumplido las calificadoras de riesgo en cuanto a la asignación del crédito en todo el mundo. Bueno, el caso de General Motors también es importante en este sentido, dado que ninguna calificadora quiso trabajar el préstamo, todas decían que no se debía otorgar. Y cuando se hizo la reforma previsional, para los préstamos de ANSES, no solo están las calificadoras, sino que están las universidades nacionales. Fue la Universidad de Buenos Aires la que hizo el trabajo de calificación, un muy buen trabajo porque el préstamo fue un muy buen préstamo, está bien otorgado, se está repagando, Diego Bossio ahora les va a poder contar algo acerca de esto. Y entonces, también el cambio conceptual, ¿no?, de lo financiero a lo real. Eso es lo que estamos celebrando hoy con esta presencia de General Motors. Muchas gracias, Presidente. Sería bueno escuchar su comentario y después se le digo. Y si querés, comento un poquito del préstamo. Dale. El préstamo originalmente fue en junio del año pasado, el 2009, en el marco, bien como lo dijo el Ministro, de una crisis internacional muy profunda y una crisis en el sector automotriz que era mucho más significativa incluso que en otros sectores, con las características del objeto que planteó el Ministro y que seguramente va a ampliar el Presidente General Motors Argentina. Concretamente se desembolsaron 259 millones de pesos en su momento. El préstamo fue pagado en tiempo y forma. Fue un préstamo con calificación de la Universidad de Buenos Aires y con el aval de la Universidad de Buenos Aires en términos técnicos y con las garantías prudentes que siempre hacemos en ANSES desde que la administra el Estado, los recursos de los trabajadores. Tuvo un impacto notable en la generación de empleo, en las exportaciones y en las ventas. Se devolvieron, General Motors devolvió en total 320,5 millones de pesos, es decir, a los 259 millones de capital original se agregaron 61,5 millones en concepto de intereses. Con lo cual para ANSES es un préstamo que cumplió con todos los objetivos de generación de empleo y además se pagó en tiempo y forma. Fundamentalmente se adelantó el pago, lo cual refleja que fue una muy buena inversión y fue para nosotros un préstamo, digamos, óptimo. En su momento recordemos que el 31 del 5 del 2010 habían adelantado una parte del préstamo y hoy la primera semana de diciembre se cumple el pago total del mismo. ¿En ese momento cuánto fue la tasa de interés que se estipuló? La tasa de interés que se estipuló para el préstamo, el original, era BATLAR privada, que es variable, más 600 puntos básicos. BATLAR privada es una tasa de interés que es el conjunto promedio de las tasas de interés del sistema financiero de todos los bancos, bancos privados, y a eso se le agregaban 600 puntos, 6 puntos de tasa de interés. Con lo cual para el ANSES fue un muy buen negocio, fue una muy buena decisión, un buen préstamo y sobre todo fue una decisión pensando en la generación de empleo y trabajo. ¿Cómo se benefició la ANSES? La ANSES se benefició directamente con la generación de empleo. Nosotros advertimos dos cosas. Por un lado, el sostener el capital, propiamente dicho, en el préstamo. Es decir, se prestó, se devolvió en tiempo forma y se ganaron intereses. No solo se recuperó el capital, sino se ganaron 60,5 millones de intereses. Además, aumentaron significativamente las ventas. Eso se repercute en mayores ingresos para el ANSES en términos de mayores impuestos y mayores ingresos tributarios y fundamentalmente mayores aportes y contribuciones por lo que tiene que ver un 22% en el incremento de los empleados de General Motors pasando de 2.710 empleos a 3.300 empleos. Esto había sido advertido en el dictamen de la Universidad de Buenos Aires para considerar el efecto que tiene en materia de incremento no solo del valor del préstamo en sí, sino el efecto derrame positivo en la economía fundamentalmente en la generación de empleo. ¿En función de estos buenos resultados, se va a continuar con este tipo de préstamos? ¿Tienen solicitudes en particular? Nosotros tenemos en claro que tenemos que seguir la línea y esto es un hecho emblemático y un ejemplo de cómo demostramos que en la medida que se apuesta al sector productivo, que se apuesta a la infraestructura, se apuesta al mediano y largo plazo y se apuesta a la Argentina, evidentemente hay resultados positivos tanto desde el punto de vista de la devolución del crédito como también de la generación de empleo. Así que todas estas cosas son nuestra línea de trabajo, que la venimos sosteniendo y demuestran que lo que decíamos en su momento no estábamos equivocados, todo lo contrario, se está a la luz de los hechos. ¿Pero continuamente tienen alguna empresa que haya hecho un pedido, algún otorgamiento de crédito próximo o no? En la actualidad no, pero siempre hay en análisis este tipo de herramientas financieras, pero fundamentalmente estos proyectos de inversión que hoy, como este, no de empresas, fundamentalmente de infraestructura. Presidente Rocha. Ok. Para nosotros de General Motors, ¿no? El proyecto del Chevrolet Agile ha sido una historia de éxito. Y hay un dicho, ¿no?, que me mostre números que no tenga que explicar, porque los números hablan por sí solos. Y yo tengo algunos números para compartir con ustedes. General Motors está en el país con nuestra planta nueva en Rosario desde 1997. Y en este periodo nosotros hemos invertido en Argentina 650 millones de dólares. Pero hoy acá, con el objetivo del adelanto y cancelación del préstamo de ANSES, hay algunos números que yo gustaría de compartir con ustedes. En 2009, cuando tomamos el préstamo, nosotros teníamos una producción en nuestra planta de 82 mil unidades. Este año, este año de 2010, vamos a estar arriba de las 127 mil unidades. O sea, un incremento de 56%. Las exportaciones, en 2009 exportamos 49 mil y 700 unidades. Y este año vamos a exportar 77 mil y 600 unidades. Vendas locales. Sabemos de los 78 mil y 600. Este año vamos a estar arriba de las 100 mil unidades. La primera vez en la historia de Chevrolet en Argentina que rompemos la barrera de las 100 mil unidades que para nosotros nos da mucho orgullo. Y un punto muy importante es generación de empleo. Que, como dice Diego, salimos de 2710 y hoy estamos 3.300. O sea, nosotros adicionamos más de 1.050 personas trabajando con nosotros. Más de 1.050 personas trabajando en el periodo después de que firmamos el contrato. Y para mí no son 3.300 empleados. Para mí son 3.300 familias que se juntan a la gran familia General Motors. Y otro tema muy importante, muy importante, es compras locales, productivas, para soportar esta producción. Donde nosotros salimos de 2009 de 608 millones de pesos y vamos finictar 2010 arriba de los 900 millones. O sea, empleo indireto también en la cadena de proveedores. Es importante que todos estos números que estamos cerrando en 2010 son récord histórico para General Motors en Argentina. Y si miramos un poco, tomamos el préstamo día 4 de junio de 2009. En 27 de octubre tuvimos la honra de recibir a la presidenta para el manejo de la primera unidad que producimos.